Música Buenas noches, como presidente del club en representación del mismo en la Junta Directiva Daros las gracias y agradeceros el esfuerzo de haberse desplazado hasta Chipiones Para compartir estos días con nosotros Nada, desearos suerte y que tengáis y os llevéis aquí una buena impresión de Chipiones Bueno, buenas noches, como ha sido tan rápido, tengo como mínimo una hora a poder hablar Bueno, he intentado hacer lo más breve posible Y bueno, como alcalde y representante del pueblo de Chipiones Lo único que quiero es daros las gracias por estar aquí Daros las bienvenidas a este pueblo, espero que podáis disfrutar de una regata realmente interesante Estamos en un sitio donde la regata Pues creo que pueden disfrutar ustedes de no solo el clima, sino las aguas que tenemos Y las condiciones que tenemos para esta regata Y espero que la estancia de ustedes sea de verdad como nos gustaría a todos los ciudadanos Una estancia pues cómoda, una estancia a gusto Sé que no vais a ganar porque tenemos el campeonato El campeón de Andalucía lo tenemos aquí de Chipiones Por lo tanto, por lo cual ya tenéis que esportar mucho para llevar a los premios Pero bueno, lo que sí de verdad me gustaría que al final de todo este tiempo que vais a estar con nosotros Podáis disfrutar de nuestro clima, podáis disfrutar de nuestra gente Del vino, del mejor vino que existe en el mundo Es nuestro boca Y que es bueno que contéis Y que podamos contar que a partir de ahora pues tengamos unos grandes amigos como son ustedes Y que a partir de ahora te abra pues el abanico y la posibilidad de contar con ustedes Cada vez que queráis para poder disfrutar de nuestro clima, de nuestra tierra y de la calidad de nuestra gente Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Las 60 casi ¿El tiempo cómo lo ves? El tiempo es el que nos tiene preocupados porque hay unas predicciones muy malas pero bueno nosotros confiamos en que algunas veces llueve en Señor ¡Gracias! que nosotros tenemos apostamos por lo nuestro seguro que salimos bien la una hay algo ¿Hasta a las 2 vais a aguantar por ahí? El programa es a las 2 pero como hasta que el viento se nos entable aquí el vientecito nuestro sureño foreño de aquí de suroeste no vamos a salir ¿La previsiones? Calculamos que será sobre las 3 3 y medio Vamos a tardar un poquito. Las previsiones para mañana de lluvia incluso. Mañana dan lluvia, pero bueno, las ayer no las daban y sin embargo no lluvió y no las daban. Entonces, afortunadamente en el tiempo no manda nadie. ¿Cuál es tu labor ahora mismo aquí? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo estoy el coordinador. ¿Estás atendiendo todo el mundo? El coordinador, el coordinador. Atendiendo a todo el mundo, todas las consultas, recibiendo al personal. Cada uno lleva su... Yo, por ejemplo, la oficina de regata no entro, está Luis Carlos. El tema de salvamento lo lleva José Adavid, el tema de equipo de agua lo lleva Javier Manta, con Cherry, con José Manuel. O sea, que cada uno lleva su historia. Estáis bien coordinados, que es lo importante. Y con la cosa también del niño ve que hace, ¿no? Hombre, el niño ahora mismo lo tengo yo en un segundo plano. El niño lo tengo yo en un segundo plano porque aquí no estoy yo en calidad de padre. Estoy yo en calidad de presidente del club y no jugamos mucho. Me juego más como presidente del club que como padre. Bueno, ¿y qué tal la impresión de los que están llegando? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están contando? Bien, la mayoría de esta gente tiene en cuenta que vienen porque han estado aquí en las dos copas de España anteriores que hemos hecho. Y entonces, pues, Chipiona, cuando se dice Chipiona por ahí, aparte por algunas cosas es agradable, que está siempre en la tele, pero las conocen por otras cosas más agradables. Bueno, de toda la parte de España, parte de Portugal también me ha escuchado ahí algunos portugueses. Tenemos algún alemán, tenemos algún holandés, tenemos algunos portugueses. Bueno, pues nada, Eduardo, te dejo que estás muy atareado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar un momentito con Luis Carlos, que está más atareado todavía, el comodoro del Club de Actividades Náuticas Deportivas de Escuela Municipal de Vela. Antes que nada, ¿cuál es la función hoy de Luis Carlos aquí? Pues yo ahora mismo estoy en el tema de la oficina de regata. Desde allí para las inscripciones de la gente que estaban llegando, llegaban, descargaban y se iban a inscribirse para regata. Y ahora luego las clasificaciones de cada manga, de los que me vaya mandando el equipo de agua. Y entonces, pues de ahí sacan las clasificaciones, pues luego sacan los ganadores. Mucho personal de Chipiona trabajando, mucha gente de vuestro club, porque jueces, todo esto que me puedes contar que, bueno, en este caso satisfecho también porque hay de dónde tirar, ¿no? Sí, hombre, en el estudio de organización estamos casi 50, es decir, estamos de organización casi los mismos de regatistas, que falta el agua está cubierto, en tierra hay un montón de gente, en Arciso es vigilante por la noche, el otro, es decir, que hay gente de sobra para poder cubrir el evento bien. Bueno, tenéis experiencia también con esos campeonatos de Andalucía, el campeonato de Andalucía que ha venido hace poco, con esa Copa de España, en fin, la experiencia, por eso os veo que, aunque os veo trabajando mucho, pero os veo tranquilos. Sí, hombre, porque eso ya nos ha servido a nosotros de, claro, para saber más o menos cómo iba el tema y ya cuando lo tenemos ya esto es igual, lo único con más barcos y más gente, pero el procedimiento es lo mismo. El contratiempo, en este caso, el que ha surgido ha sido precisamente del tiempo, ¿no? Del tiempo, efectivamente. Hay viento y mira hoy, ¿por dónde? Claro, hoy es, a ver si salta un poquito más, ayer, por ejemplo, mientras estábamos arbolando empezó a llover y no esperábamos la lluvia, porque no esperábamos para nada que iba a llover mañana, pero, pero vamos, vamos a intentar ver cómo podemos observar esto. ¿Y, Carlos, tú te embarcas también para ver algo? No, yo no porque tengo que estar pendiente de cuando termine una para poder ir haciendo esto, si me embarco no me da tiempo a hacerlo y tengo que hacerlo antes de que lleguen ya los barcos. ¿Lo más complicado del día de hoy para ti qué? El complicado ahora, hasta que salen los barcos, ya están los barcos en el agua, ya podemos estar un poquito más tranquilos. ¿El regreso más o menos a qué hora está previsto? Pues sobre las cinco, cinco y media, que se comerá, se dará la comida aquí, luego tendrán una reunión, las clases y luego no iremos al lío, que vamos a estar allí y vamos a hacer una cenita y unas copitas. Sí, eso, la visita turística también va a ser importante a Chipiona, ya que estamos, ¿no? Pues aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro y damos a conocer la ciudad por si alguno se enamora de ella, que seguro que sí, y se queda por aquí. Claro, eso es lo que esperamos, a ver si se trae a la gente de aquí y que vaya de un lado a otro y que vaya viendo lo que es Chipiona, que la conozca y que ya hay algunos que han cenado en diferentes bares. Entonces, pues, y le está gustando a la gente el tema este. Pues nada, Luis Carlos, te dejamos que sigas trabajando. Felicidades por el trabajo de forma anticipada para ti, que sabemos que lo haces de maravilla. Estamos totalmente, bueno, orgullosos de tener gente como tú en este club y orgullosos de tener un campeonato de España que no se tiene todos los días. Así que, a que vaya todo sobre la seda y que salte el viento, que es lo que nos hace falta. Que es lo importante, que es lo importante, gracias a todos. Hoy viernes hablamos de información deportiva, aunque tenemos ese campeonato de España de Catamarán, del que estamos siguiendo muy de cerca, pero hay más actualidad deportiva y el deporte, afortunadamente, en Chipiona es bastante amplio e interesante. Y nos llegaba el otro día una noticia, yo creo que bastante interesante para el mundo del baloncesto en Chipiona, que es al que nos vamos a referir, puesto que se va a crear una liga interescolar. Para ello hemos invitado aquí a los que van a ser los responsables un poco de esta captación de jóvenes para el baloncesto, chicas y chicos. Y en este caso, pues, está el presidente del club baloncesto Chipiona, Francisco Misa. Buenos días. Hola, buenos días. Y está con nosotros también Manuel Massi, que es, en este caso, el director de esta escuela que se ha creado del baloncesto. Buenos días. Buenos días. También técnico del equipo juvenil del club, en fin. Bueno, Manolo lo hace también un poquito todo, todo lo que le pidan, porque por el baloncesto, como diría, que ella mata, ¿no? Casi. Pues sí, bueno, es a lo que me dedico, ¿no? Lo que te gusta. El baloncesto, sí. Bueno, este año, pues, por temas de trabajo y de estudio, he llegado aquí, he caído en Chipiona otra vez. Ha vuelto a tu tierra. Así que, bueno, hablé con el club para ayudar un poco, ¿no? Si hacía falta entrenadores o algo. Y nos encontramos con el problema este de la escasez de niños, ¿no? Hay pocos niños por categoría y hay muchos problemas para hacer equipo para competir en provincial. Entonces, pues, la idea sería volver otra vez a lo que hacíamos antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando yo era joven, se jugaban, cada niño jugaba por su colegio y luego competían los niños entre sí, ¿no? Y a mí me parecía una buena idea, una buena forma de, a lo mejor, no llevar al club a competir en Portadi, a federarse, ¿no? Que, quiera que no, es mucha responsabilidad para los niños, le da un poco de respeto. Tiene todo más seriedad. Exactamente. Y aquí, pues, crea un poco escuela y esa motivación, esas ganas de jugar de los niños a baloncesto. Entonces, partimos de ahí. Y piensas en captar a los niños y a las niñas que les gusta el baloncesto, que a lo mejor muchos incluso lo desconocen, ¿no? Y para eso, pues, piensas en los centros escolares, de los cuales has ido recorriendo uno por uno, todos te han dado su sí, por supuesto, yo creo que no cabía esperar de otra manera, y ahora empieza el trabajo a partir de esta semana y a partir de la semana que viene, a ir captando en cada centro escolar que ese trabajo también es un trabajo, tiene una faena, ¿no? Hombre, el problema es que hay que diferenciar el tema colegio o el tema de, por la mañana, ¿no? El tema escolar con la extraescolar. Entonces, ahí hay, digamos, un vacío entre que nadie, no se hace responsable nadie y que no... Porque ahí entramos nosotros, ¿no? Claro. Todos los colegios, todos los profesores, todos los directores con los que he hablado, miembros de LAMPA y demás, me han dado su... me han dicho que sí, ¿no? Que les parece muy buena idea, pero... pero claro, todavía estamos ahí intentando... Vamos a empezar esta semana que viene, ya con todos los colegios, y a partir de ahí vamos a ver qué colegio gusta, en qué colegio hay niños, en qué colegio no. ¿En qué cursos vais a centrar? ¿Qué edades más o menos? En niños de tercero, cuarto y quinto de primario. Niños y niñas, ¿no? Niños y niñas, sí. Paco, ¿tú querías decir algo? No, vamos, lo estoy contando todo muy bien. Lo está contando bien, ¿no? Lo dejamos seguir, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Bueno, las instalaciones escolares las vayas a utilizar en horario de tarde, ¿no? Me has dicho, de cuatro en adelante. Exactamente, la idea es que... Para los entrenamientos, digamos. Cada cole tenga su escuela y en las mismas instalaciones de los centros se realicen las sesiones o los entrenamientos. Por las tardes, en horario de tarde, vamos. El lunes y el martes de la semana que viene es cuando va a empezar, el 29 y el 30. Entonces, la idea es esa, que ellos estén en su colegio, que utilicen las instalaciones escolares en horario trascolar y luego, cuando comencemos la competición, entre los colegios que haya niños y que quieran participar, pues se jugará en el polideportivo, ¿no? Haremos una especie de concentración, una jornada conjunta, ¿no? Todos juegan en el mismo día. Sí, algo así como la escuela de fútbol, pero trasladar al baloncesto, ¿no? Sí, exactamente. Una de convivencia de todo el equipo, ¿no? Exactamente, que participen los padres, que participen los familiares y crear una familia del baloncesto a partir de los coles. Bueno, para aquellos padres que nos estén escuchando y que quieran iniciar también a su niño o a su niña en el mundo del baloncesto, hay que decirles que la información va a llegar a partir de esta semana, el horario va a ser de 4 a 6 de la tarde, el horario de entrenamiento, digamos, y hay que pagar una cuota, supongo, ¿no? Sí, hemos propuesto que cada niño pague 8 euros al mes, por el mes de entrenamiento. Una cantidad seguida, yo creo, para todo el mundo. A mí no me parece, piensa que por 16, 25, 30 euros, tu hijo va a estar jugando baloncesto 3, 4 meses, compitiendo con entrenadores, con monitores, que eso también es uno de los objetivos del club, no solo crear canteras a nivel niños y jugadores, sino a nivel de monitores y entrenadores y gente que aporte. Sí, porque para enseñar a esos niños hace falta personal. Exactamente. ¿Y de personal cómo estáis? Pues bien, bueno, hay dificultad porque... Hay para ir tirando de momento, ¿no? Es que ten en cuenta que hay personas que, bueno, chavales, ¿no? Que les cuesta mucho entrenar por nada, ¿no? A cambio de nada. Exactamente. Hay quien empezó así, ¿no? Yo también empecé entrenando por placer, ¿no? Pero ya los tiempos cambian, las obligaciones... El placer o las buenas ganas duran poco, ¿no? Si tú tienes una remuneración, por poco que sea... Siempre es un incentivo, claro. Exactamente. Y te puedes dar un poquito de responsabilidad, ¿no? Es decir... Oye, quiero preguntarle al presidente, Francisco, desde el club, esta idea, bueno, pues magnífica, en cuanto la presentó Manolo, ¿no? Porque además hace falta, hace falta ir creando canteras, no solo en niños, sino también, más que nada, en niñas. Pues sí, la verdad es que cuando Manolo me lo contó, ya me cogí a mí en baja forma, estaba un poquito desilusionado y con lo que contó después me volvió otra vez la ilusión. El club baloncesto se va a buscar con la escuela, ¿no? Si le va a costar dinero al club, lo vamos a buscar por ahí, por donde sea, pero... Vais a apostar fuerte. Vamos a apostar fuerte por los chavales, por los niños, y lo que intentamos es sacar niñas también, muchas niñas, eso es lo que queremos. Como ha dicho él, son niños y niñas, van a ser grupos mixtos en esas edades. Los que tengan hermanos no se les va a cobrar 8 euros cada uno, se les va a cobrar... Bueno, creo que son 12 o 13... 12 euros más o menos, por los dos. Ajá, muy bien. Y como te he dicho antes, para mí ha sido una ilusión muy grande la idea de Manolo, yo ya esta idea la conocía allí en Rota, que se está haciendo hace un par de años, e incluso en Rota me llamaban para que participara allí, pero claro, sin niños no podía participar. Y yo lo que espero es de los colegios y de los niños es que... que vengan, que vengan muchos. Que se acerquen, que conozcan, que prueben, ¿verdad? Porque, bueno, esto no es nada definitivo, se puede ir apuntando al niño, que vemos que en un mes no le ha ido bien la cosa, o que no responde, o que no es lo suyo. No, Manolo, eso se puede... Sí, hombre, yo siempre digo que... que el niño cuando es pequeño no se le puede forzar a que practique uno u otro deporte, ¿no? Yo creo que eso es contraproducente para él. Al contrario, él tendría que probar, o que intentar... Esa también es labor de los colegios, ¿no? Que lo hacen, supongo que lo harán bastante bien, el promocionar un deporte u otro y no centrarse en uno solo. Ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que cubrir también, porque el baloncesto, si no es por el club, no se conoce. El niño no tiene opción a participar al baloncesto, pero hay muchísimo deporte. Y yo creo que cada niño le gusta o tiene que ir hacia un deporte, que aparte es bueno para él, ¿no? Físicamente, pues, le viene estupendamente. Y el objetivo también se cumple con el club, puesto que estos niños van creciendo, van aportando también, pues, su saber estar en la cancha al club baloncesto chipiona, que de eso se trata, ¿no? De tener que... Hombre, pues sí. No, Manolo, para vosotros es importante eso. Lo importante es ir sacando cantera y que para el año que viene o para el otro ya podemos disponer de un equipo alevín. Federal, ya equipo de esas categorías. Federal, ya entraríamos en competición y sí que tendríamos una base ahí ya de niños muy pequeños, porque las competiciones de Cádiz están compitiendo desde esas edades. Empiezan a competir, vejamines, prevejamines, pero nosotros hemos decidido que no, que no hacía falta competir, que la podíamos competir aquí entre nosotros y metiéndole el gustanillo a los niños, nada más. Bueno, poquito a poco, claro, que después el día de mañana pues se hagan grandes del baloncesto, como es el caso de tantos, ¿no? Que habéis empezado desde tan pequeños, ¿no? Y prestarle atención a la cantera es fundamental. Tema de indumentaria, calzado, material deportivo en definitiva, ¿eso se ocupa el club o cómo va eso? Sí, el club, como te he dicho antes, se va a borcar con los niños. ¿Va a buscar todo? Lo que es calzado, no, por supuesto, cada uno llevará sus zapatos. Pero lo que es equipaciones, si hacemos una competición entre colegios, lógicamente vamos a buscar las equipaciones, los balones, todo el material deportivo lo va a poner el club. El club se va a forzar, ya te he dicho, económicamente es el máximo en ellos. Tanto como si hubiéramos sacado un equipo a Levín, que tenemos ahí previsto sacarlo, se iba a volcar también con el equipo a Levín, pero no puede ser, hay muy pocos niños. Bueno, y animar a las niñas sobre todo, no más lo que se hizo un intento aquí hace tiempo, pero después... Bueno, Manolo Cruces sacó un grupo de niñas, pero no duró, no duró en el tiempo, así que bueno, es una de las lagunas que tenemos aquí en Chipiona, ¿no? Que el grupo femenino no se trabaja, también porque siempre ha habido niños que participen, entonces parece que nos hemos conformado un poco con que ya el club son niños, ¿no? Yo creo que no, que hay otras localidades aquí en Cádiz que el tema de las niñas lo trabajan muchísimo y además con un número grande de jugadoras. Si es difícil de buscar jugadoras, no te digo nada de monitoras, ¿no? No, monitoras es que es imposible, si no hay niñas con hace 5 o 6 años que han jugado al baloncesto, es imposible que haya mujeres ahora con 18 o 20 años que les gusten. Claro. Les puede gustar baloncesto, pero no lo han trabajado. No lo suficiente como para poder trabajar con... Efectivamente. Bueno, pues yo creo que está más o menos todo muy clarito, vamos a hacer el llamamiento de nuevo, a partir de esta semana vais a estar en todos los centros escolares. El límite de centro, de número de niños o niñas, no hay, ¿no? No, hemos pensado que en el caso de que hubiera un centro, ojalá se apunten 20 niños, pues podríamos hacer dos equipos que compitan entre ellos, bueno, con el resto de colegios. Vamos, no habría ningún problema. Muy bien. ¿Tú querías añadir algo más, Manolo? Por si vas a comentar lo de la semana que viene, tenemos aquí el horario de cada colegio. Venga, pues vamos a decirlo. Mira, en el Cristo empieza el martes de 5 a 6. 5 a 6 de la tarde. Sí, sí. El colegio de la Argonauta empieza en este martes también de 4 a 5. A Parcero, el lunes, de 6 a 7. En el colegio de la Pachar, el lunes también, de 5 a 6. Y en el colegio de Bienes de Reglas, el martes, de 5 a 6. Y en el Divina Pastora, el lunes, de 5 a 6. Muy bien. Ahí falta un centro escolar porque tiene su explicación. Príncipe Felipe, en el que está Manolo Cruces de director y que ya oferta baloncesto por la tarde, como otra escolar. Entonces, nos parece una tontería, una obviedad volver a ofertarlo. Lo tenemos ahí. Van a participar como otro equipo, pero van a participar en ellos solos. Bueno, pues Francisco Misa y Manuel Mase, muchas gracias a ambos por estar aquí. Y ya hablaremos con el presidente y con los entrenadores del equipo porque ya la competición vuestra también casi está a empezar. Los equipos federáuticos del club. Ya comenzamos el día 5. Tenemos el primer partido aquí contra Ubrique. No sabemos si va a ser el 5 o el día 4. Ya lo hablé con el entrenador que día ponemos. ¿Cuántos equipos vais a poner en marcha este año? Pues este año empecé con... Excribí a cuatro equipos, pero me he visto la obligación de retirar de momento a dos equipos. Me quedo con dos equipos nada más. Por falta de niños, por supuesto. Por falta de eso. Pues tú ves todo esto de sembrar ahora y recoger el fruto. Ha venido el destino de nuevo de Archipiona, de Manuel Mase, te has venido de Perla. Bueno, la llegada de Acio como Mister Marcha, ¿no? Cuando llegó ahora, ¿eh? Pues para mí ha sido estupendo porque es una ayuda muy buena y un proyecto estupendo. Vamos, estoy muy ilusionado con ello. Pues verás cómo esto se va a remontar para años venideros. Gracias a esto, a ir cuidando a esa cantera. Que espero que no te vuelvas muy loco porque bregar con todos estos niños nos vean, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con poquito. Está acostumbrado, pero... Vamos a empezar con poquito y yo espero que en próximos años... Tenga un cable por ahí también. Y podemos crecer un poco, ¿no? Vamos a consolidar lo que hemos propuesto este año y ya a partir de entonces para arriba. Muy bien. A sembrar primero y ya se recogerá. Pues muchas gracias y felicidades por este proyecto tan interesante. Crear cantera de baloncesto. Y más en un pueblo como Chiviona que tanto nos ha gustado, tantas cosas bonitas y buenas hemos vivido. Va a ser cuestión de rescatar esos vídeos y ponérselos a los niños. No a los tan pequeños a lo mejor porque son demasiado pequeños, pero sí a algunos, ¿verdad? Algunos, verdad, sí. Para que vuelvan a vivir esas emociones que hemos sentido aquí y donde hemos llegado en Liga EVA y demás. Muchas gracias a ambos. Gracias a vosotros. Venga, gracias a ti. Dale, friquito, una. Por esto va a ir puesto el top. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la hermandad castrense! ¡Viva la hermandad de Chipiona! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!